Y más, cuando esta semana hemos visto, y creo que eso fundamenta el recurso de apelación de Sánchez... Oye, ¿me caúen? ¿Eres tonto que es? ¿Qué cosas? Tonto. ¿Tonto? 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 ¡Vamos! ¡Cabal, Dios! ¡Me meto ahora, puta! ¡Cinco! ¡Cinco, puta, cinco! ¡Cinco, puta! ¡Amado, qué bueno! ¡Amado! ¡Dios! ¡Me meto, eh! ¡Me meto! ¡Me lo te coja! ¡Quita! ¡Suelta el tabaco! ¡Me meto ahora, puta! ¡Te tonto, qué bien! ¡Qué juegas! ¡Eres tonto! ¡Es para la juega, puta, puta! ¡Cinco! ¡Pero cuota de ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo, puta!